Atención, información de último momento que tiene que ver con San Lorenzo de Almagro. Aguirre, lo decíamos en los títulos, no es más el entrenador del ciclón. Esto se veía venir, hace cuánto venimos hablando de que una victoria, una derrota, dependía justamente de algún mínimo resultado, la continuidad o no, justamente del uruguayo, el frente del conjunto blaugrana. Lo tenemos al querido profe Pellegrini con la información, en definitiva, para saber qué es lo que se sabe en San Lorenzo y, en definitiva, también para saber si hay algún nombre ya que puede llegar a ser el reemplazante del uruguayo. Profesor, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Un abrazo grande. Es así, en un rato cuando venga la práctica lo van a hacer oficial. Hoy San Lorenzo se entrena a partir de las 11 y media de la mañana, pero ya se lo va a manifestar a los dirigentes de San Lorenzo. Diego Aguirre deja de ser el entrenador después de la eliminación ayer en Copa Libertadores. Reitero, 11 y media entrena al equipo, allí va a ser anunciado y a partir de ahora empezar a buscar nombres porque es una situación que, si bien, podía darse la victoria frente a Lanús en el partido de ida. Es como que enfrió esta situación y San Lorenzo en diciembre tenía un panorama mucho más amplio, un abanico más amplio a la elección de un entrenador y ahora deberán resolver rápidamente. Por lo pronto, Viaggio, Tocali, seguramente serán los interinos para dirigir el partido frente a estudiantes el lunes en la cancha de Quilmes. Después la seguimos, profe querido, también para ustedes, se aprovecha del momento, claro, y se ponen sus anteojos, no le puedo decir nada porque estamos con una noticia importante.